La palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces eso quiere decir que, aunque yo cante, aunque yo predique, aunque yo hable lenguas, aunque yo ayude, aunque yo ore, aunque yo lea la Biblia siete veces al día, eso no me garantiza la salvación. Aunque yo vaya a la iglesia los siete días de la semana, eso no garantiza la salvación. ¿Sabe una cosa? Hay hermanos, hay hermanas que piensan que solo por estar en la iglesia ya son salvos. Mire, amado hermano, amada hermana, este camino es difícil, este camino es difícil de caminar. Por eso dice la Biblia, oh, santo Dios, que no todos entrarán en el reino de los cielos, no todo el que me diga, Señor, 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 es que hay muchas personas que dicen, Señor, 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 aquí, Señor, Señor, allá, pero no están viviendo una vida, una vida como a Dios le agrada, viven una vida a su propia manera. Y entonces, por eso dice la Biblia, que no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, aunque seas pastor, aunque seas evangelista, aunque seas profeta, o no sé yo qué, aunque seas cualquier persona delegada en la iglesia, eso no te va a garantizar el hecho de que yo sea predicador, eso no me va a garantizar, eso no me va a garantizar que voy a entrar en el reino de los cielos, al reino de los cielos no va a entrar aquel que canta bonito, al reino de los cielos no va a entrar aquel que predique bonito, al reino de los cielos van a entrar aquellos que viven en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, y yo quiero en esta hora decirte, vive en santidad, entrégate más al Señor, porque si no lo haces, en aquel día no tendrás excusa, y en aquel día te dirá el Señor, nunca os conocí, pero en tu nombre profeticé, Señor, en tu nombre eché fuera demonio, eso tampoco te va a garantizar, aunque corras al demonio de Baal, aunque corras a Satanás de la iglesia, eso no te va a garantizar, en lo que te va a garantizar la salvación es que tú vivas en comunión con el Espíritu Santo, que tú vivas bajo la custodia y bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que en esta hora yo quiero animarte a que busques la presencia del Señor, hoy, mañana y siempre, así que te animo y recuerda que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Dios te bendiga, hermano, hermano, hermana. Será en un próximo video, si el Señor lo permite. Con permiso y que la pases bien.